Yo quiero una relación de respeto, de altura, de cooperación en el marco del derecho internacional con los Estados Unidos y Norteamérica. Quiero relaciones de paz con los Estados Unidos y Norteamérica. Ciertamente no esperamos ningún contacto con Maduro en el corto plazo. Una vez más, nuestro enfoque es trabajar con nuestros aliados y socios. Extra, urgente, último minuto. Estas son las noticias de Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención, Nicolás Maduro pide clemencia e intenta negociar antes de ser derrocado. Miembros del Partido Comunista de Venezuela e incluso del Partido PSUV y otras organizaciones están intentando negociar con los grupos ilegales y algunos otros rebeldes en el Estado Apure. La decisión se dio cuando el gobierno totalitario se discutió en Miraflores las consecuencias de lo que puede suceder por culpa de este conflicto armado. Y una de esas consecuencias es la caída de Nicolás Maduro del poder. Y así es, amigas y amigos, porque es un hecho y es algo muy posible, algo que están anticipando en una reunión con militantes del gobierno totalitario que intentan comunicarse con esos sujetos para detener lo que está pasando. Algo que apenas es una señal de que Nicolás Maduro está perdiendo la batalla porque tener que negociar con esos grupos no va a ser una tarea fácil, amigas y amigos. Y por supuesto, eso es como si estuviera aceptando que ha perdido la batalla. En Venezuela no se rinde nadie. Aquí lo que viene es revolución democrática, pacífica, socialista del siglo XXI, bolivariana y profundamente chavista. Estoy dispuesto a hablar hasta con el diablo, si podemos hablar con el diablo de paz, de convivencia, de respeto. Hasta con el diablo estoy dispuesto a hablar. Siempre de las buenas maneras, de buena voluntad, con buenas palabras. Claro que sí, eso es, señoras y señores, lo que sucede. No es el mejor momento para negociar para Nicolás Maduro ya que está en desventaja. Pero tiene que hacerlo porque la otra alternativa es la caída de su poder. No se han revelado todavía las condiciones del acuerdo, ni siquiera se ha confirmado todavía si los integrantes de los grupos rebeldes van a aceptar o no. Porque estamos hablando de un negocio de millones de dólares y todo puede pasar sin importar si Estados Unidos los haya financiado o no. Además, señoras y señores, esos grupos de Duarte podrían voltearse y buscar un mejor acuerdo con Maduro y los grupos Márquez y Santrich. Y parece que eso es lo que intenta el gobierno totalitario. Pero, ¿podrán hacer esto, amigas y amigos? ¿Qué opinan ustedes? Lo cierto es que los analistas en conflicto ven a Maduro en su peor momento. No está para negociar, sino todo lo contrario. Está para casi obedecer y aceptar lo que él le ofrezca. Pero recordemos que hay un conflicto entre mafias, las que apoyan a Nicolás Maduro y las que no. Las que no apoyan a Maduro son el problema del gobierno totalitario. Este grupo se reunió con militantes venezolanos en Apure, supuestamente para buscar algún tipo de acuerdo con el gobierno de Maduro. Pero no todo se decide del lado de Maduro, amigas y amigos, sino que también tienen que negociar con los grupos rebeldes. Y Gentil Duarte es un dirigente del grupo más grande en contra de Maduro, Santrich y Márquez. Entonces, cuando la situación de estos altercados en el estado de Apure estaba en su peor momento, la Fuerza Armada Nacional, que tuvo varias bajas en sus oficiales, al igual que la FAES, tuvo que al final retirarse. Y en ese momento, Gentil Duarte sí estuvo comunicándose con algunos grupos rebeldes de Nicolás Maduro para ver si se podía lanzar algún tipo de puente y supuestamente se hizo una reunión. Pues a los guerrilleros de las FAREP, el hecho de ser bolivarianos no nos da el derecho de suplantar las fuerzas militares del vecino país. Ni nuestra lucha es en Venezuela. Consideramos que los problemas de Colombia aún no se han resuelto como para estar pensando en una guerra con un país donde a pesar de las adversidades que hayan, se ha mantenido la revolución bolivariana. Pero lo que sucede en el territorio de Apure es muy complicado. Por una parte, estamos hablando de la presencia de tres grupos armados con intereses multimillonarios por el control de la zona. Mientras tanto, Padrino López ha tenido varios enfrentamientos con el propio Nicolás Maduro por este querer involucrar a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela en este tipo de conflictos. Y le ha señalado que es una mala estrategia, ya que es la misma Fuerza Armada de Venezuela y todos los estamentos de seguridad y militar que estarían reclamándole a Padrino López que cómo es posible que los envíen a un futuro muy oscuro, como es el de enfrentar a estos grupos que están entrenados en la selva de Venezuela. Así que el asunto no está nada fácil con lo que le sucede a Nicolás Maduro. Y por otro lado, la OEA ya ha estado pronunciándose. Están hablando todos los países para realizar acciones contra Nicolás Maduro y no solamente son acciones militares, sino que principalmente son acciones humanitarias. Pero para lograr algo humanitario dentro de la Venezuela de Nicolás Maduro, se requiere el uso de la fuerza. El gobierno autoritario de Nicolás Maduro busca un acuerdo con los grupos ilegales para rendirse en Apure. Lo que pasa es que en estos días se estableció que miembros del grupo de Gentil Duarte iban a reunirse con miembros del Partido Comunista de Venezuela, los tupamaros, de gran cantidad de los colectivos chavistas e incluso miembros del PSUV. Cuando la situación de enfrentamientos del municipio Paez del estado Apure estaba en su pico más alto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela había perdido a varios oficiales. La Fuerza de Acciones Especiales habían sacado de su casa a una familia que después apareció sin vida y vestida como miembros de grupos armados colombianos. Del otro lado de la confrontación, en el ala de los grupos al mando de Gentil Duarte, se comunicaba desesperadamente que todos los operadores políticos que alguna vez habían visitado su campamento con políticos e incluso con militares que quienes habían tenido comunicación, en fin, lanzó puentes. Lograron una reunión hace pocos días que calmó la situación. La realidad es que la autocracia madurista se dio cuenta de que no puede enfrentarse a los grupos ilegales colombianos, ya que estos tienen una capacidad y una experiencia mucho más amplia que las fuerzas venezolanas. Sí, por supuesto que el gobierno de Maduro no es ningún rival para esos grupos. Lamentablemente aquí lo que pasa es que a ese gobierno opresor le encanta realizar advertencias felicistas y falsos positivos para tratar de amedrentar a Colombia. Pero también la realidad, damas y caballeros, es que estos grupos ilegales son mucho más capaces, mucho mejor entrenados, mucho más hábiles y mucho más expertos que los miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y por eso el gobierno madurista ahora está buscando un acuerdo para rendirse incondicionalmente frente a los grupos ilegales a título de acuerdo de común ideología entre esos grupos y el gobierno venezolano. Así es, amigas y amigos, fue el 2 de abril cuando los esfuerzos de Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, dieron buenos resultados y se dio la reunión en territorio apureño. Y esto con presencia de miembros del Partido Comunista de Venezuela, los tupamaros de gran cantidad de organizaciones de la Revolución Bolivariana, incluso del Partido Socialista de Venezuela. Lo que llama la atención es que todos sabían de la existencia del campamento, como también lo sabían militares y los habitantes del municipio Paez y gran parte de Apure. Un hombre con un brazo incapacitado pero que habla muy firme, les explicó que los problemas surgen cuando los generales y los de alta chapa quisieron tomar control del paso del combustible. Aquí no estamos cobrando colaboración, tampoco secuestrando, afirmó el del brazo dañado y fue muy preciso en que esos militares lo que querían era que las FARC se fueran para ocuparse ellos del contrabando. Así lo narró una fuente de un medio internacional. Antes de todo esto que pasó, el capitán de la base naval, quien era quien estaba pasando el combustible para el lado colombiano, se molestó porque estos de las FARC le frenaron el negocio. Entre las cosas que decían las FARC es que mientras en territorio venezolano conseguir alimentos era muy difícil, del otro lado habían abundantes productos de los que llevaban de aquí los militares. Y presten mucha atención, amigas y amigos, porque lo que sucede en el territorio apureño es muy complicado. Por una parte, la presencia de tres grupos ilegales, todos armados con intereses económicos y control de la zona. A esto se le agrega el enfrentamiento interno entre oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, entre ellos, y con el Ejército y la Armada. Además, la participación de actores políticos y relaciones entre todos ellos, unos de la sociedad y otros de enfrentamiento. A todos los une un interés común, la poderosa industria del contrabando y las rutas del tráfico de sustancias ilegales. La ventaja que tiene la FARC Sanctris es que ha recibido el apoyo y la bienvenida de Nicolás Maduro. El otro grupo, FARC Gentil Duarte, tiene mucha relación con dirigentes del chavismo. Por ahora, hay un congelamiento de los ataques, tanto de la Fuerza Armada como de la guerrilla colombiana. Los más perjudicados en todo este conflicto han resultado los civiles del Alto Apure, aquellos que debieron huir hacia territorio colombiano, los que perdieron sus animales domésticos, sus sembradíos, incluso los que se encuentran con sus viviendas destruidas o saqueadas por las fuerzas venezolanas, los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas que deberían ser quienes protejan a la ciudadanía civil. Estos se convirtieron en los saqueadores de la gente más pobre de este lugar. Por lo pronto hay una paralización de los enfrentamientos, pero ¿hasta cuándo? Sabemos que este tipo de situaciones se realza en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Esa es la realidad. Y parece bastante iluso ver este tipo de enarbolaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que dicen ser soberanas y que dicen luchar por la libertad, cuando en realidad Venezuela ha perdido su libertad hace 20 años, gracias justamente a que las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron contadas por la ideología política del chavismo y madurismo, y que eso terminó en una situación de absoluto servilismo de las Fuerzas Armadas venezolanas, hoy en día aliadas a los grupos irregulares y aliadas a todos los grupos delincuenciales en Venezuela. Estos 15 millones de pesos nos lo están exigiendo en Alcabalas de Puente Zulia, Puente Venezuela, para soltarnos a nosotros. Somos 7 personas y una retroescaladora, una grúa y una camioneta verde. Entonces a ellos se les está haciendo entrega de 20 millones de pesos. 15 que tienen aquí. Y mil nietos todos los que ellos. Bueno. Así es, amigas y amigos, lamentablemente el pueblo venezolano ha perdido la posibilidad de confiar en las Fuerzas Armadas como mecanismo de liberación del país. Hoy en día son más bien un mecanismo de opresión del ciudadano venezolano, pero ¿hasta cuándo durará esa situación? Se cree que no va a durar mucho tiempo porque Maduro en ese proceso de volver a reunirse y establecer acuerdos de rendición, porque eso es lo que son, acuerdos de rendición de Maduro frente a sus grupos ilegales dentro del territorio colombiano. Lo único que están haciendo es demostrar que la soberanía ya no la tiene Venezuela. La soberanía ahora la tienen estos grupos ilegales. Esta es una dura realidad que se constituye un peligro internacional porque estamos viendo grupos delincuenciales de manera franca y abierta tomando territorio dentro de un país, dentro de Venezuela. Y así que amigos y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos se hayan informado, si es así no olviden darle like al video y compartirlo. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.